¡Buenos días mi linda gente! ¡Bienvenidos Cocinando con Luciao! Voy a preparar patitas de puerco en salsa de chile guajillo. Los invito a que me acompañen. ¡Bienvenidos! Estos son los ingredientes. Siete patitas de puerco. Tres piezas de patitas de puerco las pedí así cortadas en cuatro partes. Las otras cuatro las pedí trozadas en trozos pequeños. En total son siete. Las voy a poner a hervir con tres ramas de mejorana, ocho pimientas grandes, una cabeza de dientes de ajo y esta cantidad de cebolla. Para preparar la salsa, quince chiles guajillo, un puñito de chiles de árbol, lo picoces al gusto, cinco dientes de ajo, un trozo de cebolla, pizca de pimienta chiquita, pizca de comino, cien gramos de tomatillo, sal a la que ocupe, aceite para freír. Y le voy a poner seis piezas de nopales. Vamos a comenzar. Aquí tengo tres litros de agua que ya empezó a hervir. Voy a poner aquí las patitas. Aquí las voy a poner todas. Mejorana, pimientas, ajo, cebolla. Aquí las voy a dejar todas a que se cozan a fuego mediano. Al chile guajillo, aquí ya está lavado, le voy a quitar la patita, de esta forma. Y los voy a cortar a la mitad, de esta forma. Yo le voy a dejar las semillas y las venas. Así voy a hacer todos. Aquí tengo una cacerola que ya está caliente. Le voy a poner una cucharadita de aceite. Voy a freír los chiles. Ajo, cebolla, pimienta, tomatillo y chiles. Aquí los voy a freír. Ya se fríeron ajo, cebolla, pimienta, chiles. Ya le agregué el tomatillo. Le voy a agregar medio litro de agua o dos tacitas. Cuando el tomatillo cambie de color, voy a apagar y voy a reservar. Aquí las patitas ya tienen una hora y media que están hirviendo. Ya les voy a agregar sal. Todavía les falta como unos 20 minutos. Los nopales los voy a cortar así, a la mitad, a lo largo. Y luego así. Así de esta forma voy a cortar todos. Para que estas patitas de puerco, en salsa de chile guajillo, queden bien, bien deliciosas. Qué delicioso, delicioso. Ya empezó a oler aquí la cocina. Delicioso. Es una comida económica. Y las patitas de puerco tienen mucho colágeno. Ya voy a licuar los chiles. Ya voy a licuar los chiles. Le voy a poner la pizca de comino. Aquí donde freí los chiles, voy a poner los nopales. Voy a tapar. Después de 5 minutos, los nopales así están. Les voy a poner sal. Aquí ya recogieron toda la grasita que quedó de los tomates, chiles. Miren mi gente bonita, yo no les pongo agua. Aquí con su propia agüita, su propia baba, se cocen. Ya le voy a agregar la salsa. Con todos los ingredientes que licué. Voy a dejar aquí que se integren todos los sabores. 3 minutos. Ahorita ya voy a agregar las patitas de puerco. Ya le voy a agregar aquí las patitas de puerco. Me tardaron en cocinar, en estar 2 horas, mi gente bonita. A fuego mediano. Ya probé la salsa y está bien, bien deliciosa. Aquí le voy a poner todas las patitas de puerco. Y ahorita ya les muestro la presentación. Así me quedaron las patitas de puerco en salsa de chile guajillo. Acá está la presentación. Están deliciosas, deliciosas. Calizados. 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 Gracias por ver el video.